La Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Salvador Proeza busca potenciar la acuicultura en el país con el fin de llevar el producto al mercado extranjero. Cómo producir más de 2 millones de libras de camarones de calidad al año es lo que se analiza en este foro impulsado por Proeza. El Salvador actualmente está importando mucho camarón, principalmente de Honduras. Entonces podemos suplir mucho más el mercado local primero. Pero ¿qué tenemos que superar? Primero tenemos que buscar una mayor tecnificación. Después de detectar estos problemas en la acuicultura, ahora se realizan nuevas técnicas para satisfacer la demanda nacional y a la vez llevar el producto al extranjero. Las propuestas que hemos hecho es desarrollar un programa de bioseguridad y ecoeficiencia para la cadena de cultivo, que se haga un análisis de los costos de productividad que implican los insumos. Nosotros queremos hacer nuestro negocio que la infraestructura de la comercialización sea de los productores y en ese sentido pues estamos trabajando nosotros para exportar volúmenes mucho más importantes. Con este foro pretenden también que los productores de camarones del país puedan competir con otros mercados del mundo donde el consumo de este producto es grande. Walter Morán para Tele2.